Venimos todas angoloteadas, golpeadas, caídas, la carreta chillona y yo la vida agarrar de aquí para que dejara de chillar la carreta chillona más floja que vos venía este carro ahora pero es que apenas dos vacas ¿Quieres que empezamos a grabarte? ¿Para dónde vas? Vení para acá ¿Cómo lo vamos a acabar allá si aquí es el momento de acabarlo? No, yo aquí me voy a volver a caer Allá voy a... La tomada me dice, llévate por el teléfono Yo no pensaba que estaba así Yo vengo a ver y cada estaba la diana así, ve Con la volada aquí ¿Qué te pasó? Me deslice, me descoma, no? Y lo peor que caí con las rodillas que ando fregada Y más esta calle chula que tienen ¿Ah? Mira vos, yo creo que voy a caminar en calcetines aquí No, es más probable que te hagan aquí No, porque estas llenas están lisas Mira, mira la llena y cómo va pegando la llena El dato que dijeron que iban a arreglar las calles Iban Mira, cuando fue en junio o julio ¿Cuándo fue que vino el ministro? No me acuerdo Pero vieron que ya tiene como un año que vino Sí Dijeron, este proyecto dura para un año Nosotros dijimos felices porque dentro de un año vamos a tener calle nueva Pero mira ¿Pero se largó a cuántos años? Pues sí, hay calle nueva, pero mira Pero miren qué calle más nueva Sí, porque está demasiado liso Y todo por la culpa de la Jenny andamos aquí ¿Por la Jenny o por vos? Todo por la culpa de uno que le dicen bruto Pasmado diría yo Solo mi culpa, conste Sí, la otra pero no Ajá, pero no Ella no tiene mucha culpa Porque ella solo se pone a ayudarnos Ajá Este es el más pasmado No, pero ya vamos a explicar por qué Ahí no, ahí éramos dos No, porque ella solo te estaba ayudando No estaba encargada de eso Y si le han mandado la viana también Ah, no Ella está parranda le hubiera caído Perdón, pero yo sí hago bien mis cosas Sí Lo de los carros Cállese Bueno, la cosa es que en estos videos vamos a acabar armando No a mí, ¿verdad? Ajá No, ahí está la señora porque a veces sale Bueno, si no está Si te hubieras ido a él, le va a caer hasta con piedra Le van a la canasta, va Bueno, y crees que nosotros la llevemos y va a tener la culpa ¿De remate? No, porque van renegando No, porque van renegando No vamos renegando, fíjate, hermano No estamos, buscamos otra hasta encontrarla ¿Cómo te dijo la mexicana todo el día? Ah, la mexicana dijo que tenía Todo el día dijo que tenía Todo el día dijo que tenía Esperate vos, vení para acá Esperate, ¿cómo vas a entregar eso si no hemos explicado nada? Vení Sí, aquí Ay, lo más bonito está él Vaya Ahí está Ahí está Vaya, la Jenny nos va a explicar qué es lo que pasó Y por qué andamos ahorita solo nosotros tres Ah, ¿por qué vos? ¿por qué te demandaron? A mí para acá A ver Vaya Así A mí de burrito A la ayuda no fui, va Porque hubo unos problemas Pero Guillermo Carcamo mandó un dinero Y también la mamá de él Ajá Guillermo mandó 200 dólares Ajá Y Tránsito Carcamo, que es la mamá de Guillermo Ya sé Este, mandó 100 dólares Ajá Entonces el bruto este pasmado No, pero ya voy a dar mi versión Espérese No los anotó Ajá Solo anotó lo de Guillermo Ajá Que solo a él A las personas que lo necesiten Ajá Pero después el señor me dijo Mire, me dijo Como la culpa no es suya Ni de Jonathan Si no queda Armando Que nunca hace las cosas bien Me dijo Es un bachillerato Se supone Me dijo Espérese Espérese Y que no hace bien las cosas Y que ellos las descarguen Hasta donde está la familia Y que ellos las vayan a entregar Y que ellos hagan el video Me dijo Porque usted no tiene que hacer eso Me dijo Porque no tuvo la culpa usted Sino ellos Me dijo Porque nunca hacen bien las cosas Entonces le dije Yo a Jonathan va Pero como la mona no está Andando haciendo otras cosas Entonces los trajimos al pasmado este Porque él tenía que venir Por ley tenía que venir Por ley Y él tiene que cargar las canastas Nosotros solo vamos a andar buscando a la gente Y entonces aquí está ya las canastas Ahí está la primera canasta Y tránsito Y hay disculpas por favor No pero es que mira La onda pasiva Ajá Cuando nacieron los pretextos No Armando estaba allí En primera fila Ajá Ajá Ok si fue error Fue error Porque Más que todo Fue confusión Porque él había mandado el dinero De todo De la cuenta de Elba Entonces A la mamá de él La teníamos en un listado Cuando estaba él en vivo Pusimos ahí tránsito Ese listado lo pasé yo a limpio Entonces En las papeletas Nosotros buscábamos Tránsito, tránsito No mano no te ha salido una tránsito ahí Tránsito Entonces Chivo va Nos quedamos así Bueno dijo la mano Ya vamos a checar Le dimos tres revisadas A todas las cuentas Para ver si nos pegaban Y dijimos Tránsito no aparece Pero más no nos habíamos fijado Que en el mensaje hasta abajo decía De parte de mi mamá Tránsito Entonces prácticamente Ese dinero Nosotros decíamos No aparece tránsito Porque algunos Lo descartamos Porque no aparecieron En la papeleta Entonces ese dinero No lo podíamos incluir nosotros Si no nos aparecía va Y esa fue la confusión Y si fue error de nosotros Tal vez no No llevar el control de De En ese aspecto va Entonces le Como le dije a la mona Ayer creo que fue que Estábamos checando eso Y le dije yo Pero bueno Si ahí vos te aparecían Trescientos ahí Que él le había mandado Me hubieras dicho va Que aún faltan cien Y le hubiéramos dicho a cama Que si tal vez él no había impreso Alguna papeleta o que se yo De lo que se había enviado va Pero fue así Mil disculpas a él y a la mamá Porque Por ser brutos Ajá no O sea Si pues porque Pasa por brutos uno Distraído En ese aspecto No distraído Si distraído porque No leyeron bien el mensaje No distraído en ese aspecto Porque incluso ese día Prácticamente nos tiramos Toda la tarde haciendo eso Por eso pero si hubieran leído Bien el mensaje Porque teníamos que ir corroborando Uno por uno De los que estaban en el listado Y no creabas que era poquito No por eso Pero como se supone que van Revisando todos los mensajes Que van cayendo Todo lo que mandaron De las ayudas Se supondría que ustedes Bueno vos Te tenías que dar cuenta Que ahí estaba eso Y no hubiera pasado por alto Ajá Esa es la cosa Entonces Pero si fue parte De error de nosotros Al menos en ese aspecto Tal vez porque Ya estábamos aturdidos De ver tantas papeletas O que se yo Porque incluso Hasta paramos un rato Ajá Porque la mona me dijo No yo no aguanto Me dijo yo no aguanto la cabeza Aperante pues le dije Yo anda a hacer una taza de café Y después continuamos Y así fue Va Pero yo no le creo ¿Vos le crees? Mmm No tanto pero Ajá Digamos que si vaya Entonces Ajá Entonces a todo esto Gracias Gracias a que se Gracias a A Guillermo por hacerle el favor a la mamá Ajá Y a Tránsito por tener el buen corazón Por el buen corazón Demandarle este ayuda Y ya que se resolvió la confusión Aquí está la canasta Aquí está la canasta Aquí está una Y en el carro está la otra Ajá De hecho fíjate que Aquí no es el lugar Donde nosotros repartimos Ni nada Estas son familias Que están aquí en la zona Pues Que si necesitan bastante Creo que si necesitan Vaya pero para que Como dice En cuentas cabales Amistades largas Armando va a leer la factura De las dos canastas Para que vean Que si están Los cien dólares Restantes Que estaban Yes Y no le vamos a ayudar Porque para que aprenda ¿Verdad? No Dios me dio manos buenas Ajá Ajá ¿Querés que lea todo Lo que está aquí? Todo Ok dice Cantidad de hierba 10 Santa Clara 700 milímetros 19 dólares Esos son los aceites Ajá 12 libras de seda 15 dólares Son los frijoles 12 de arroz San Pedro Blanco 7.20 2 libras de Australia 6 dólares Leche Ajá 2 avena Cuaca Ajá la cuaca eres 2.90 La bolsa de avena Ajá Eh 2 cafés ricos 6.60 2 libras de favora No se que es eso 2.20 Una docena Natural Salsitas natura Salsitas natura Ah si 6.20 Eh Una docena pacifico 9.20 Y dos Canón Canón ¿Qué es eso? El que? Creo que son Eh Dos paquetes Creo que son los macarrones Ok Ajá Eh Dos six fruit Favoritas De fruta De fruta Son unas cajitas de jugo 2.90 Ajá Lo del Canón es 3.70 Eh Lo de Los fly Son los conflakes Los conflakes Cuatro diez Tres Eh Diez libras de sal Si salen Si Un dólar va Y Dos ¿Pama? ¿Qué fue la? ¿Qué fama? Este Pero es que ahí no se ve bien la canasta Si pero igual son cuatro cuatro dólares En total si salieron cien dólares Que aquí están En las dos canastas obviamente En las dos canastas Aquí está A ver Aquí está todo dividido en dos canastas Que el total sale cien dólares Así que ahí otra vez Le vas a pedir disculpas Sí, claro Disculpas a Guillermo Y su familia A la mamá Igual de la mamá verdad Eh Con cosas que pasan Creo que todos nos equivocamos en ciertas cosas Y hasta el más bachillerato Hasta el más contador Eh Hablamos lo que es Ajá Se le van las cosas Ajá Pero no le vamos a quitar el puesto de Bruto Armando Así que vamos a A ver si lo tiene la besi Así que no Pero ahorita ya lo quitaste vos compadre Así que No En cuenta Vamos a entregarle la primera canasta a No sé cómo se llama la señora Fíjate que no